hola muy buenas bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal de vandal en este caso uno muy especial nuestro primer gameplay de un juego de playstation 5 lo que nos hace mucha ilusión me acompaña mi compañero saul gozales qué tal buenas jorge cómo estás pues muy bien aquí con emoción de poder por fin ya tenemos playstation 5 como habéis podido ver en el canal hemos hecho un unboxing y ese es el primer juego que os podemos mostrar el primer nivel de astros playroom que es un juego que viene instalado con la consola es completamente gratuito y que es una demostración técnica de todas las posibilidades del nuevo mando de playstation 5 el dual sense mira saúl aquí ya empezamos con los con las sorpresitas aquí recuerda no había caído sí sí está muy bien está muy bien este juego porque ese es un homenaje al universo playstation a los personajes a todas las consolas a todos los periféricos está hecho con mucho cariño hay un montón de secretitos de coleccionables de curiosidades y me gusta mucho que son y saque pecho y que celebre eso el universo playstation sus personajes su todas las posolas que ya tienen un legado bastante largo y es eso es un juego que que va a hacer mucha gracia todos los guiñitos y homenajes que tiene como digo es una demostración técnica de todo lo que puede hacer el nuevo mando de playstation 5 que como sabéis había ya pues bueno he promocionado desde hace mucho tiempo todas las características que tiene que si la respuesta áctica en los gatillos adaptativos y demás él tiene micrófono tiene alta voz tiene muchas cositas lo que pasa que todo esto hasta que no lo probéis no vais a saber hasta qué punto es importante ya está el punto que me las cosas y hasta qué punto el mando de play 5 es aún es una auténtica pasada me estaba me está encantando tanto por la por el diseño por el tamaño por el tacto que tienen en la calidad de los materiales como por todas estas sensaciones ápticas que a ver ahora voy a ir explicando un poquito pero claro que esto hasta que no lo toque si lo comprobéis de primera mano no lo vais a entender pero por ejemplo ahora cuando vas por aquí por el agua tú sientes el agua ese flotar ese chapoteo en el mando la gente se piensa que esto de la respuesta áctica que es que es una vibración pero no tiene nada que ver con la vibración que conocíamos hasta ahora eso es evidentemente es algo parecido a la vibración pero te permite comprobar como texturas en las manos como diferentes superficies una serie de sutilezas y de cosas que bueno eso que cuando lo probéis lo vais a comprobar ahora cuando te ha electrocutado notas hay como como algunas claro claro notas esa electricidad no y ahora por ir por la arena tú notas que vas caminando por la arena son unas sensaciones que claro explicarlo con palabras es muy complicado pero esta demo pues se centra en eso en que compruebes todas estas mejoras de del mando y lo hace muy bien la verdad porque ya como digo aquí en lo primero es el agua que lo van notando notas la arena y luego también es muy importante que el altavoz del mando se utiliza muchísimo en este juego porque todas esas sensaciones de los pasitos del personaje sobre la arena se acompañan también con el con el sonido del altavoz tú vas escuchando los pequeños pasitos vas escuchando la arena el viento y la respuesta áctica junto al sonido del altavoz crea una sensación de inmersión que os digo cuando lo es que va a volar bastante la cabeza eso usándolo claro usándolo con los cascos que irá todo el sonido por los cascos pero quizás se pierda un poco de esa precisa precisamente saúl con este juego nos dijeron que no utilizamos los cascos y luego cuando lo lo ves mira por ejemplo esto de la que estoy manqueando un poco esto de esto de de aquí para saltar cuando si pero cuando te pones sobre la tabla ves ese esa sensación de la tabla de saltar pues tú notas en el mando es que es muy complicado explicar hemos complicado explicar ya lo iré ya lo iré viendo pero esta demo está súper bien diseñada para eso para que todas estas sensaciones y todas estas cosas que puede hacer lo vayan notando también los gatillos adaptativos que ahora en la sección que hay más adelante lo comprobaréis aquí mira aquí de otro guiñito del universo playstation fast princess está está súper chulo todos todos estos detallitos y aquí estamos llegando a la siguiente sección de este nivel el juego está está compuesto por diferentes niveles creo que no puedo decir cuántos son así que bueno eso hay varios niveles y luego dentro de cada nivel hay varias secciones está por ejemplo la segunda sección no aquí lo que lo que nos quieren demostrar son los gatillos adaptativos entonces aquí presionando r2 nosotros lo que hacemos es apretar el muelle del robot de este y que baje y luego cuando sueltas el r2 pues el robot sale disparado que ocurre que tú cuando estás apretando el r2 y con estos nuevos gatillos tú sientes resistencia o sea hay una resistencia física es una de las cosas que más me intriga la resistencia esa física que prometían de los gatillos sí sí es una pasada porque sí sí te hace fuerza y claro en lo que consigue es que tú tengas la sensación de que estás apretando un muelle de verdad porque al bajar hace esa resistencia que haría un muelle entonces es una sensación bastante una respuesta muy agradable el hecho de que tú aprietes el gatillo sientas que está bajando el muelle y que lo sueltes además como tiene un gran recorrido pues dependiendo de si quieres saltar más o menos pues se aprietas más aprietas más o menos el gatillo ese muelle para soltarlo y básicamente pues eso esta sección de la demo se centra en esa característica la de los gatillos adaptativos que igual que me parece muy sorprendente tengo muchas ganas de ver cómo lo utilizan otros juegos yo sobre todo en shooters jorge que decían que incluso se podía encasquillar el arma que tú notes que que no va hacia ningún lado el gatillo que lo pulses y que tenga tanta resistencia que no puedas que no pueda ir hacia abajo y tengo muchas ganas de verlo la verdad si el ejemplo que se ha puesto de mira este este también este juego de pascua también el ejemplo que se ha puesto del arco que cuando tú estés tensando sientes ahí el gatillo no esa resistencia bueno en spiderman pues a lo mejor para las telarañas no la tensión de ir agarrándote con los telarañas no sé si le pueden dar muchos usos muy chulos pero la verdad es que también que es algo que impresiona yo la verdad que no había usado nunca un mando con botones así con resistencia y mola bastante así que ya te digo que son un montón de cositas de lo de la respuesta áctica lo de lo gatillos adaptativos tal que hacen que cuando te pones a jugar por primera vez a playstation 5 y a este juego por al venir instalado tienes la sensación una sensación enorme de que estás ante algo nuevo sabes como un salto de generación porque eso es un mando con el que nunca nunca había jugado entonces esto es algo completamente nuevo y le va a encantar a la gente además cuando tengáis playstation 5 en casa y traigáis a los amigos para enseñar y que lo y que la prueben por primera vez con este juego vas a quedar genial porque te demuestra todas las novedades del mando y lo compruebas y va a ser muy de demo técnica de ponerle a los amigos te voy a poner este nivel para que veas cómo es el mando de playstation 5 y el que tal las sensaciones hápticas con la nieve y con el hielo si eso te iba a decir la nieve pues las moda porque la sientes muy guita sabes como que los pies ahí se van hundiendo y la mejor sensación para mí de momento de toda esta demo es la del hielo la de patinando sobre el hielo me parece alucinante porque sientes como la cuchilla va rompiendo el hielo sabes la sensación está de que de que y es increíble esto ya está hasta que no lo probéis lo satisfactorio que es como la sensación de ir patinando sobre el hielo y notar cómo se va rasgando el hielo debajo de tus pies es una es alucinante no sé luego en el juego completo evidentemente hay varios niveles a lo mejor luego hay otras sensaciones hápticas que me sorprenden más pero bueno de momento sólo puedo hablar de este nivel y me quedo con la de con la de patinar sobre el hielo porque es muy satisfactoria aquí estoy viendo bueno los secretitos y cosas que va que va desbloqueando como digo pues un montón de homenajes al universo de playstation a juegos a periféricos y demás ya para playstation 6 ya que incluso metan en el mando sensaciones térmicas que ya sería ya la repanocha si ya sería el siguiente salto pero no sé me gusta mucho que que playstation hayan dicho bueno nuevo salto de generación más gráficos y a correr y no no un nuevo mando que te ofrece unas sensaciones que nunca antes habías tenido con un mando y me gusta esa sensación de que diga vale me compro una nueva consola y esto es algo completamente nuevo tal y como habían prometido luego también aparte de lo del mando que evidentemente es lo que más llama la atención y lo que se va a hablar muchísimo pero ojo saúl el temita de los tiempos de carga que que no vamos a acostumbrar yo creo que no vamos a acostumbrar muy rápido porque a lo bueno te acostumbras rápido pero por ejemplo en este en este juego como los niveles están compuestos de varias secciones pues si si pausas tú puedes rápidamente volar a la sección que quieras del nivel porque te has dejado un coleccionable porque quieres repetirla y básicamente pausas elige la sección del nivel que quieres y vas al momento no creo que llegue al segundo el tiempo de carga y la verdad que es una auténtica pasada lo de el tema del ssd una duda que he visto ahora la imagen del paisano soplando al micrófono controlas el chisme soplando al micro no simplemente lo activas al soplar pues se activa ese mecanismo esto es un poco a ver chorra porque esto ya esto sorprendía en nintendo ds si te acuerdas cuando metieron el micrófono por primera vez pues que había un montón de juegos de ds que utilizaba lo de tener que soplar esto de qué juego es saúl a ver si te suena eso es resident evil es un homenaje sí 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 es que está es que mola porque no solo de juegos de de sony ahí habéis visto homenajes a metal gear y como metal gear confirmado para para play 5 podría ser podría ser no sé si eso tengo curiosidad si habrán pedido permiso a capcom y a konami o simplemente como es un homenaje y no son los personajes reales no hace falta no tener que pedir permiso pero sí que hay homenajes a bueno a sagas y juegos que también relacionamos mucho no evidentemente con el universo playstation aunque no sean de sony y aquí otra vez vuelven a el tema de los de los gatillos adaptativos tengo mucha curiosidad hace saúl por seguir jugando al juego entero porque a ver los en los resto de niveles que proponen no qué tipo de mecánicas jorge parece como que fuera como una especie de repaso a las propiedades de la consola que veo hay un montón de ventiladores como si fuera una refrigeración líquida que no es nuestra especulación líquida la que usa pero sí que se usa el metal líquido si es que en la premisa del juego es que tú estás dentro del playstation 5 empieza empieza el juego entonces te metes dentro de la consola y los niveles son diferentes partes de la consola está muy muy chulo la verdad es bastante bastante curioso que a ver esto no en las cosas playstation no acostumbraban a incluir juego gratis esto la primera vez que se incluye un juego gratis y claro al incluirse gratis todos dimos por hecho que esto era una demo el astros de la play 4 bueno pero no era un juego completo sí claro pero era una demo era una demo y poco más no y esto pues normal que la gente piense que que es una demo pero es que no es una demo que es un juego con entidad con sus diferentes niveles sus coleccionables sus trofeos y bueno no sé cuánto durará evidentemente no creo que sea muy largo a lo mejor en cuatro horitas te lo haces al 100% o por ahí que por cierto otra de las cositas de los trofeos es que ya ha salido publicado que cuando consigues un trofeo puedes grabar un clic bueno la consola grabó un clic automáticamente bueno yo de eso creo que no puedo decir nada así que mejor no digo nada se ha dicho sí sí se ha dicho por ahí pues pues eso por si acaso por si acaso no digo no voy a explicar características porque no nos permiten todavía hablar de la consola como tal sí que de esta de este nivel no y de las sensaciones con el mando pero bueno ya vais a sorprender también con algunas características que tiene la consola en cuanto a los menús a la gestión de los trofeos y demás está muy chulo yo sí que ya estaba un poco en plan coleccionista en el primer nivel me lo quería hacer me lo quería hacer al 100% viendo lo de los trofeos he visto aún lo de los trofeos y las ayudas de playstation plus para conseguir había un coleccionable que me faltaba y recurriste a la rama sí y estaba justo el vídeo de cómo conseguir ese coleccionable esto a lo mejor genera polémica porque hay gente que le parece como romper la magia o yo qué sé sabes que no como hacerte pero bueno no sé yo creo que tendrán cuidado no pero imagino que no serán cosas muy importantes y demás así que bueno saulo esto es todo por hoy me gustaría a mí mostraron mucho más yo creo que de hecho ha quedado un vídeo bastante generoso en cuanto a duración y más o menos era eso las primeras impresiones muy en caliente de lo que me está pareciendo el mando que me está encantando creo que le va a encantar a la gente ya os digo tanto por las sensaciones que ofrece como por el tamaño como por los buenos que son los sticks no sé es un mando genial la verdad así que nada nada pues jorge muchas gracias y bueno al resto espero que os haya gustado el vídeo y hago yo la coletilla final si te parece jorge si no atentos al canal que los próximos días habrá muchas cositas de cinco venga chao chao amigos hasta luego